Algo, la verdad, que ella decía y dice No canto ni bailo, pero tengo arte, ¿no? Soy artista. Pues yo creo que ella canta, baila, tiene arte y lo tiene todo porque para ella es adésil este certamen de canción española. Primera copla, María Solís. No canto ni baila, me dejaron crecer al mar además de la luna y el sol una baja acuada y nale que conmigo juntos recogieron. Los riquitos de un par de bandero los chagana de no mantenar y la vento me cuida el sabero va a poder también arrastrar un poquito a cosa esa es la verdad pero soy dichiosa y en tu canta soy de la casa y al mundo quinta su ley guíame para el canaco y llevo sangre de rey en el ar arma de la mano que llevo sangre de rey en el ar arma de la mano y al mundo quinto de la bandera y al mundo quinto de la bandera ¡Vale! 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 Yo quisiera morirme en la luna ya nace de muy un faraón y cerrase mi sola luna y se guiará a mi labio el sol ¡Vale! Yo soy que el orgullo de nadie la suerte no es con lo mismo un favor real con un gozo recibe la muerte y con un gozo me lo indostaba un poquita cosa esa es la verdad pero soy dichiosa que no es con lo mismo pudiendo cantar soy de la raza que me ve el mundo dista sus leyes guía de padre y gano y llevo un sangre de reyela para armar la mano y llevo un sangre de reyela para armar la mano ¡yo soy de la raza que me ve! Era una buena, buena opinión